Bioshock Infinite Bioshock Infinite A partir de aquí Estos acostumbrados Estamos acostumbrados a Rapture Esa ciudad bajo el agua Todo totalmente oscuro, lúgubre Todo destrozado Por una guerra civil Los Splicer y todo En cambio vien aquí llamado Bioshock Infinite Y vean que estamos en 1912 En un lugar llamado Columbia Que todo es iluminado Más americano Tenemos... La década de los 1900 apenas como 1910 más bien este nada que ver o sea pero créanme es un juegazo en lo personal a mí está mi body shock favorito mucha gente dice que es el 1 mucha gente dice que es el 2 muchos dicen que infinit tiene un estrés muy difícil de entender lo cual es cierto y como pueden ver lo tengo en inglés aquí sí yo lo siento pero es que totalmente body shock infinit las voces solo se cuento en inglés ese por los personajes protagonistas a los protagónicos y antagonistas en inglés tiene unas voces increíbles y que me las cambien el español me duele un poco lo vamos a darle a main game dicho por ejemplo esto es por si quiere para el 1 y el 2 este hacemos dlc es de hecho que uno de splash in the clouds que sea con que el choque en las nubes todos son como que los desafíos extras que no voy a grabar porque ahora son muy complicados y no vale la pena de conseguirlos todos su dios por experiencia y voy a ver si episodio 1 y episodio 2 son buenísimos especiales el episodio 2 este y eso es totalmente de historia así que nos jugaremos cuando terminemos la historia principal vamos a darle a main game principal cosa como pueden ver yo ya tengo que cargar capítulo y yo ya tengo varios capítulos aquí que podrán jugar pero no lo voy a hacer obviamente vamos a darle un nuevo juego no dije que se va a suscribir los datos vamos porque sí podemos jugar en fácil medio difícil o 1999 la verdad vamos a jugar en medio porque 1999 es un horror por muchas razones que ya mencionamos adelante y de hecho no creo que lo grabé así que vamos a ir aquí en trabajo infinito se iban a ver ahora para mí es mi budget phone que habla cargar que va a ser mejor esfuerzo por traducir todo me cayó la mente se estará va a apiar desesperadamente por crear memoria donde no lo hay este que era sobre el viaje interdimensional y Como comparado con lo que? Standing? No, standing. Rowing. Rowing? Había un plan sobre eso. ¿Y tú esperabas que me enseñara que el perdedor? No, pero esperabas que tú hagas todo el rowing. ¿Y por qué es eso? Venir aquí fue tu idea. Mi idea? Yo he hecho muy claro que no me creí en el ejercicio. El rowing? No, imagino que es un ejercicio maravilloso. Entonces, ¿qué? El experimento de todo el pensamiento. Disculpe, ¿cuánto más? Yo no lo vivo. No vas al experimento sentado. No has accidentado. No has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No. I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. But there's no point in asking him. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We've arrived Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort At least that's something we can agree on Hey, is somebody meeting me here? I'd certainly hope so It does seem like a dreadful place to be stranded Well, maybe there's someone inside Okay, so we've seen everything that's going to happen Nada más llegar, este, la iniciar el juego más tiempo Se escuchaba una conversión entre los protagonistas Booker DeWitt Y una chica llamada Elizabeth Y le dice, Booker, ¿tú le tienes miedo a Dios? Y Booker le dice, no Pero tú tengas miedo a Dios Eso ya se ve que estamos en 1912 Y estamos en esta barca con esas dos personas Que estaban en embarcación De hecho, ahí se ve en el fondo Y están discutiendo de que no quiere La chica no quiere remar Este, y que sería un gran ejercicio que lo hiciera Este, además de eso Dice que, ¿por qué no lo utilizan nosotros? Dice, y dice, él no va a remar Dice, no te ves muy cómoda con esto O sea, dice, uno va a hacer experimentos sabiendo que puede fallar Y la chica le responde Dice, sí, pero uno no va al experimento cuando sabe que ya falló Y cuando nos bajamos dice, ok Aquí nos va a esperar alguien Y la chica, digo, el chico nos dice Eh, realmente lo espero Y eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar más adelante Así que está muy vaga toda la historia ahorita Pues se va a dar Y un detalle es cuando Que hay que ver La caja que nos dieron Tiene una pistola Dinero Una foto y una llave Ajá Ah, y tiene unas dos pegadas La foto es una chica llamada Elizabeth Que decía, traenos a la chica Este, que tenemos que plaza a salvar Que se llama Elizabeth Este, y aquí dice DeWitt, traenos a la chica Y paga la deuda Esta es tu oportunidad Muchas gracias Disculpe, es Booker DeWitt Creo que me esperas Disculpe, es Booker DeWitt Este, me estaban esperando, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí dice Aquí hay que poner mucha atención a los detalles Porque si no, nos vamos a perder gran parte de la historia Dice Of thy sins, shall I wash day O sea, que es como que un bautismo Para limpiar tus pecados Buena suerte con eso, pal Buena suerte con eso, compañero O sea, que desde el... ¿Alguien aquí? Hola Pues este... Aquí, hola Y... Aquí en el teléfono No hay nada que yo recuerde Una máquina inscribida Y luego esta se vuelve recién débil Y ahorita, fíjense Aquí está, hay un mapa de Estados Unidos Sen, prepárate Eh... ¿Quién hizo una web? Sí Ah, eh, ah Prepárense Él está en su camino Tú debes de tenerlo Sí De... Luego diréis que no sé Sí, aquí están marcados ciertos puntos Y se fijan Hay uno directamente marcado en el océano Da a entender que ese punto Es en el que estamos nosotros Y como se nos dan cuenta Las cosas como que se empezaron a fregar Poquito Porque, o sea Todo estaba relativamente bien Y luego, pum Todo esto está tirado Aquí hay una mano contra sangre Aquí hay como las cosas tiradas Y hay un vato muerto aquí Aquí dice No nos decepciones O sea, el que estaba encargado De evitar que Booker llegara aquí Alguien lo mató Con un tiro en la cabeza Luego, ah, ah, ah Pero yo ya no meto nada aquí Aparte no hay mucho Digo, es un detallazo De los que ya saben Que como es Washik 1 y 2 Todo empezó en un faro Y aquí hay un faro Pero es distinto Dándelo Creo que aquí en el fondo Hay otra cosa Dinero Hay que tener dinero Igual que los previos Bioshocks Es muy importante Y ahora aquí Es Uno Dos 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 ¿Qué en el mundo? Algo hay en el cielo Algo hay en el cielo Y el faro se convierte en una silla Parece que ellos están esperando que me sienten en esta silla toda elegante Sí, pero qué demonios Tienes ustedes listos, Pilgrim Las bindinges están ahí En el salvaje En el salvaje Aquí se... Si vea este peregrino No se pregunto Que pronto Este... No se tiro Puedas decirlo ¡No, no! ¡GOD DAMMIT! ¡Esto es la la pestaña! ¡Ascension! ¡Ascension en la cuenta de 5! ¡Ascension en la cuenta de 4! ¡No! ¡3... ¡2... ¡1! ¡Ascension! 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 5.000 en el cielo 10.000 en el cielo 15.000 en el cielo Aleluya Aleluya en vez de nacido bajo el agua eso va a ser en el cielo Padre Comstock, nuestro profeta. ¿Por qué él nos enviaría a los observadores entre nosotros? Si todos podemos levantar nuestra nueva salvación, nosotros no merecemos esta piedad. Él nos ha liderado este nuevo Eden, una última oportunidad de reducción. La canción que se escucha fue un hecho si existe. Y el profeta deberá liberarnos a las personas a un nuevo Eden. Como pueden ver, ese es un cancillazo total. En comparación al primer barrio. Encuentra un camino hacia la ciudad. Encuentra un camino hacia la ciudad. Ahora aquí no tenemos la flecha de arriba como en la original. Pero si nos perdemos, ponemos la flecha para arriba y nos van marcando por donde aquí. La semilla del profeta será la que se sentará en el trono y ahogar la flama. en el trono y ahogar en fuego las montañas del hombre. Está como que la purificación. Ahí es el profeta, el padre Comstock. Con estatua. Con el concentro, es por allá. Y en mi vientre deberá crecer la semilla del profeta. Esta es la esposa. Era... Ana? No me acuerdo como se llama, la verdad. Aquí no vamos a llevar el dinero de otra cosa. Porque aquí no... Ehm... Si dicen su nombre en esta señora. Y ahora son un box phone. O sea, como que las grabaciones se van a estar en los box phones. Lady Comstock. No puedo... Amo al profeta, porque él amaba al pecado. Amo al pecado, porque él eres tú. Sin el pecado, ¿qué necesidad hay para un rechazador? Sin el pecado, ¿qué gracia tiene la vergüenza? Bueno, entonces tiene como que una pregunta que dice. ¿Ama al profeta porque él es... Él ama al pecador? ¿Ama al pecador porque él eres tú? Sin el pecado, este... ¿Por qué pensarías una guía? Porque sin el pecado, este... No tendrás la gracia del perdón. O sea, es como que una... Una rima. Un regalito. Un dinero. Aquí tiene un nombre. Creo que era Ana Comstock. Ana. Creo que era Ana. La verdad no sabría decirlo. Creo que... Más que no te necesitan el nombre. Muy bien. Don't learn the future of our city. O sea, el cordero de... El futuro de nuestra ciudad es Comstock. Lady Comstock. Y su hija. El compuérmela hay un frío de juguetes y dinero. Porque es que no ha sido según. Digo, yo voy a jugar el juego. Yo voy a pensar la historia. O sea... Pero... No voy a decir spoilers para nada. Este... Porque... Es... Este es un juegazo total de principio a fin. A mí me encanta este juego. Por muchas razones. No diría que entre en mi top 5. Pero sí en el top 10 seguramente. Disculpa, ¿dónde estoy? Dice... Amigos, ¿dónde estamos? Dice... En el cielo, compañero. O al menos lo más cerca que estaremos del cielo hasta el día del juicio. Dice... Mejor debería... Tenía esas preguntas para mí mismo. Como... Y cada año... En este día de días... Nos recommitimos a nuestra ciudad... Y a nuestro profeta, Fr. Comstock. Nos recommitimos a través de sacrificio... Y a la dar gracias... Y a la sumergirnos... Y a la sumergirnos... En las heridas... De el frío... De la bactismo. Y, ¡no! Si el profeta... Hara inclinado... Querido a nuestros enemigos... En su menudo... Y a no... No... Realmente... Aquí estoy diciendo una oración... Dice... De que por medio del sacrificio y bla, bla, bla Y que el bautismo fue la forma de perdonar pecado Puedes interrumpirnos ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien sobre las tierras de abajo? ¿Alguien sobre las tierras de abajo? ¿Alguien sobre las tierras de abajo? ¿Pero nuestros profetas, nuestros fundadores y nuestro Señor? Solo necesito pasaje a la ciudad Pasaje a la ciudad Brito, el único camino a Colombia Es por el retenimiento en los aguas dulces de la bautismo Ok, aquí nos dice que para entrar a Colombia Tenemos que aceptar el bautismo Lo que sí, aquí vamos a decirlo Fíjense Hay pura gente blanca Y eso es algo importante Vamos a aceptar el bautismo Yo le bautismo en el nombre del profeta, de los fundadores y de nuestro Señor No del Señor Y bueno, prácticamente nos ahogamos y nos desmayamos Y aquí, importante ¿Quién está ahí? Bráñanos la chica y deshidra el muro ¿Qué quiere? Tenemos un deal de DeWitt Abre esta puerta, ahora mismo Te dije, no lo haré ¡Vámonos la chica! ¡Vámonos la chica! ¡Vámonos la chica! ¡Mr. DeWitt! ¡Mr. DeWitt! Ok, este, aquí básicamente nos hablan De que despertamos aquí Nos está pues ahí Que son todos en la cuina Y dicen que O sea, se llama a la puerta Y que Teníamos un trato Y que nos entrega a una chica Y pagar la deuda Lo mismo que nos decían en la nota Y aquí, importante Aquí tenemos un archivo Que se ve con nuestra pistola Y nuestra placa de Packerton No, no era Pickerton O algo así No me acuerdo la verdad Pero de que nos hemos investigado Pero si se fijan Hay muchas botellas de alcohol Y hay números de lotería O sea, y cigarrillos O sea, que Booker Era un alcohólico Fumador Y apostador O sea, él tiene muchos bici O sea, que se endeudó Y porque tiene que pagar la deuda Y miren, Columbia Está atacando Creo que sería Nueva York, ¿no? Ese maldito del padre Tiene que aprender la diferencia Entre baptizar a un hombre Y desesperarlo Y dice Ese maldito del padre Tiene que aprender la diferencia Entre Bautizar a un hombre Y ahogarlo y dice, tengo que encontrar una forma de saber donde muy estoy y esto es algo muy interesante por ejemplo, aquí tenemos tres estatuas, ¿no? Padre Jefferson, o sea, el Padre Jefferson el Padre Washington y el Padre Franklin de Benjamin Franklin George Washington y Thomas Jefferson que todos son presidentes de los Estados Unidos básicamente porque esto no lo dicen directamente este en este lugar las personas que están aquí siguen la iglesia de los fundadores que básicamente siguen la iglesia de los fundadores básicamente y ellos toman en cuenta a los presidentes de los Estados Unidos que acabamos de mencionar como si fuera básicamente dioses o profetas y así pero pues nada más es la realidad aquí es de los profetas de los padres pero aquí son idolatradas o de hecho aquí, creo que no lo dicen directamente pero ven a Abraham Lincoln como este alguien que solamente trajo guerra que Abraham Lincoln de hecho fue los presidentes más justos de Estados Unidos y ya verán lo cual que era en todo eso de hecho este cabe recalcar que este ahorita dijo no porque su ciudad vuele la libera de idiotas o sea de toda la gente que está viendo aquí este es un recato de de Constance un niño venido en periódico el juego el juego empieza tranquilo no si se los digo nada más que si se fijan bien o sea este o sea o sea o sea o sea o sea el juego yo creo que si hubiera salido este estos años hubiera sido más polémico que cuando salió en ese momento o sea es que esto es una crítica al empoderamiento americano básicamente ok vamos a agarrar esto y ¿Cómo puede nadie más no verlo en ellos mismos? Todo este tipo de cosas que te suelen decir, no me estoy metido con la reacción de nadie Como pueden ver, me dicen, ah, que bonito todo Miren estos caballos que están hechos de máquinas Y se mueven con este tipo de partículas De hecho, con el juego de Atomic Heart, que no lo he jugado Lo paso porque aquí tengo que escuchar, eh, voy a salir a decir más cosas Este, con Atomic Heart, que no lo he jugado, también empieza así, como que dices, ah, que bonito todo Después de un ángel enseñó al Padre Comfort la visión de una gran ciudad Que el profeta construyó una ciudad y lo llevó a todos los elegidos Y que hubo, o sea, un niño milagro Y que pasa con el flaco de la figura del futuro, Padre Comfort Y que, como pueden ver la ciudad, o sea, difieren mucho de... de Raptor Que aquí no hay nada ya Que aquí no hay nada ya La Feria de Columbia Ya no me preocupo por robar los vientos en fruta, todos Que aquí no hay nada ya No hay nada ya Decidida de la luz los Shepard que es cuidado con el falso pastor, a lo largo del juego vamos a encontrar como que esos, este, como decirlo, los, ay no me sale vamos a hacer como que para aprender un poquito mas de la historia de lo de Columbia osea de hecho vamos a interactuar con el osea, cuidado con el falso pastor osea, el falso pastor busca al cordero quien es el falso pastor? es el? es el? o el? o tu? osea de que es su gran vigilancia para proteger al falso pastor y mas de la anciana nada mas fíjense aqui se ve el falso pastor osea que lo pueden como si fuera la muerte que es que lleva al cordero que tendria la, la niña milagrosa de, de Comstock que aqui uno ya puede ir conectando puntos y de hecho por eso lo va a decir eh casualmente la chica que vamos a buscar, este, Elizabeth es la osea la chica que venimos a buscar, Elizabeth, es básicamente la cordero básicamente es de eso y otro boxeo un hombre se va a ir a las aguas de la baptiza un hombre diferente se viene, nacido de nuevo pero quien es ese hombre que queda submergada tal vez ese pescador es tanto peor y santo hasta que se revela en los ojos del hombre ok dice cuando un hombre se gotiza que le pasa al otro hombre que ya se hay dentro del agua dice que los pecados se quedan en el agua basicamente es una instruccion mas simple y aqui hay la traducion de God only knows que este es un tallazo que tiene este ahorita no se explica mucho pero para que uno sepa la canción de God only knows la canción de God only knows no salio hasta muchos años despues que nos esta pasando este juego osea este juego pasa en 1912 la canción de God only knows sale muchisimo mas adelante en la historia y es porque no estan cantando aqui ya osea tienes que saber sobre historia para eso osea y yo vi lo miré a cruzar a la cabeza osea osea entonces cuando dices que ok eso es un poco raro ah,dolo han diciendo que la encontré Telegram señor Dewitt telegram para ti señor Dewitt stop do not alert Comstock to your presence stop whatever you do do not pick number seventy siete stop y Tess Ok, nos dijeron que supuestamente Elizabeth, la chica que buscamos está justo desde el ángel y nos llega un telegrama es algo curioso porque nadie sabe que estamos aquí supuestamente o sea, y este le decía Dewitt, detente no alertas a construir tu presencia, detente y luego le dice no escoges el número 77 detente de alguien llamado Lutes ah, miren ahí eso es algo curioso, no están ahí y cuando lo hacemos así ya no están ellos son muy importantes para la historia, no puedo decir eso un buen día por usted, señor hola pero para allá no hay nada hola ahí, amigo ¿crees que me crees? si, tete, tete ¿me van a entrar aquí, hermano? la calle está cerrada para tu seguridad, pero están preparando el fuego de la mañana hay suficiente TNT en la parte de aquí para derrotar Peking a la Reina de nuevo la calle está cerrada porque van a ir a pasar un poco de artificiales para jugar en la feria y que este va a estar muy mecánico y fíjense, ahora llevamos aquí La siguiente es de lo que vamos a dejar más adelante. La siguiente es de lo que vamos a hacer con el Shammuco. Aquí vamos, amigo. Y recuerda, si necesitas levantar, levantar, desplazar o desplazar, Bucking Bronco es tu respuesta. Les digo que no es un nuevo plasmeo, pero aquí ya no son plasmeos, aquí son vigorizadores. Y vamos a sacar el perdido más alto aquí, necesitamos 20 puntos. Vamos por nada, pasé todos los de recién débil. Y sale. Vale, salió uno. 15, 6. 7, 18. 9, 8, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Tienes que ser el máximo dinero. Luego podemos pegarle a esto. Y no, 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 nada. Aquí hay una de las máquinas. Hay que ir a fumar, ¿no? No hay nada, no hay nada Creo que no me falta ninguno, ¿no? Dice, ¿qué? Si tienes la voz del pasado o del presente ¿Qué es un voxaphone? ¿Qué es un voxaphone? ¡Exacto eso! Un record de voz personal Justo para ser claros, no estoy pagando por esto Solo una demostración, señor Dice, ¿dí lo que tú quieras? Que es un voxaphone Y los escucha Justamente eso Que quede claro que no pienso pagar por esto Toda vez es una demostración, señor Ahí es su último juego, que es como entrar a 20 Y esto va a ser agachos de hecho, pues sí O sea, eso sí que es el voxaphone Así que básicamente era un grupo de gente que peleaba por derecho de las personas del club La policía es el voxaphone Es el filmmaker, que es el voxaphone 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 Estoy casi ahí Te está Así que se vale la sensibilidad Y ya está De este juego Aquí está Sube Déjame X X Y Y 7, 8, 19, 20. Premio. Ahora si que en el Box Populi hay un grupo de personas que se encararra de protegerlos de la lección de un portal de color. Porque es como difícil de la gente. Y estamos en la misma época donde el resultado de todo quedaba. Y aquí están los Candyman. Fíjense como es realmente, o sea como una maquina gigante. Y ahí se ve su corazón. De hecho los Candyman fueron muy importantes en esta publicidad de los juegos de Domino's. Está el Machine. Puede no creer nada porque hay que ver los cuentos. ¿Tienes lo que más necesitamos a enfrentar, Machine? Con solo un whisper. Están todas las ojo. Posesión. Press to turn Machines into allies. Tienes lo que más necesitamos a enfrentar, Machine. Básicamente este es el primer vigor que necesitan las máquinas en compañeros. Y la sal, que es como que sal por así decirlo, básicamente es lo que nos da la posibilidad de usar los vigores como antes era el if, ahora es la sal. Básicamente es lo mismo, realmente. Y miren quiénes están aquí. ¿Cara o cruz? Por ejemplo, se dice cara o cruz, puedes ver que en cara ya se ha marcado ocho, nueve, diez veces, digo doce veces y en cruz nada. Se dice cruz. Te dije. Hmm. Nunca me encuentro lo más satisfecho como había imaginado. No, no, siempre hay la próxima vez. Supongo que hay. Como significa siempre ha caído cara. Y nosotros dijimos cruz. No nos iríamos hasta que tú te vayas. No, 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 no. No, no, no. No se siente mucho si no ha pasado realmente nada. No, 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 no. Realmente el principio no se siente tan largo, pero si esta. Que con eso van a fregar a los del box. Miren como hay un estado y como esta cambiando. Y en eso esta toda una mujer. Rosaline Lutez. Gave Columbia her wings. Madame Lutez. He leído todos tus libros sobre las ciencias. Mamá dice que no es una ocupación perfecta para una señora. Pero creo que ella es jealous de nuestra humildad. ¿Es verdad que solo estabas permitido visitar a la chica en la torre? Si la hija es tan soledad también. Me gustaría conocerla, porque tendríamos mucho en común. Warminster Guides. Constance. Lo siguiente que es la chica de Mal Comstance era fan de Rosaline Lutez. La chica de ahí. Que, o sea, a la hora que le vio la... Descubrió como darle las alas a Columbo. Lo siguiente como va a tocarse de su cartel. Y que ella... Rosaline Lutez es la única persona que era... Ya vista al Cordero. La hija de Comstance. Y miren que... ¿Cuánto? Me gustaría ser ٦! Le darías de aconsejar a Faltopastor por esta marca... A y D. Y Booker tiene A y D marcada en esa marca. Mucha de eso no se explicará hasta el final del juego. Recuerden que había una pella, ¿no? La parta después, pero miren aquí. Y ahora, la rafla de 1912 ha comenzado a oficiar. Señor, señor. Sorry, no sale. Silly, no hay una carga para la rafla. ¿Has estado dormido bajo una roca? 77. 77, that's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl. Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? All right, then. The winner is number 77. Oh, what do you know? Se decaenador es un 77. Y la chica no dice, es, es él. No, no. No. No, 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 no. No, no. La primera lanzada. No, no, no. He's so jealous. It was me, it was all me. Please, please. No, no. Please, what are you doing? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vas a lanzarlo? ¿O estás tomando tu café de negro estos días? ¡Oh! Parece que tenemos una estrella aquí. ¡Vamos a hacer algo sobre eso! ¡Es él! Ahora, ¿dónde obtuviste esa marca, chico? ¿No sabes que eso te hace el rechazamiento de la nube en el grado, falso Shepard? ¡No nos dejamos ningún Falso Shepard a nuestro pueblo! ¡Hala, muéros! ¡Dale, muéros! ¡Hala, muéros! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El Falso Shepard viene a llevar a la Mascarra! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! Ok. ¡Aquí va a lanzar la primera lanzada! ¡Aquí va a lanzar la pelota con la que ganábamos, este, hacía una pareja! Como pueden ver, era un hombre blanco y una mujer de color, precisamente. Y eso se debe, entonces aquí ya saben que está la primera pistola, que al principio no está todo cerrado. Ok, ya me viene la primera pistola. Entonces, este, como no nos detienen porque nos ven la marca del... ¿Cómo se llama? Del falso pastor. Y eso tiene un porqué. O sea, de hecho nos vamos a hacer que quieran entrarse a la pareja, al presentador, o no hacer nada si dejas que este acabe el tiempo. Yo decidí entrar al presentador porque el bate se lo merece. Este... No, pues bueno, no. Vamos a recontrolar la máquina. Vamos a hacer la plaisa, le robamos de la chijklo Y... Pero igual que este de ahí, este, ya hay que ir para aquí. ¡Chiris! Y el que se va a hacer es comprarme. Impedance for rising above their station, whatever eases your conscience, I suppose. I don't know, I think it's going to be a little bit. I don't know, I think I can hit him from the bottom. I don't know. I'm sorry, I won't be able to hit him. I don't know. In the future I'm going to be able to hit him. No! I'm sorry, I know. I'm sorry, I'm sorry. Pienso avanzarse al primer jefe yo creo, porque no olvido, puede durar como dos marcos. Después, vamos para acá. Despeño que duras, ¿qué está pasando? Es un mato con una armadura de rebuco, y el cristiano saluda. Un beso del diablo, se llama este visualizador. El diablo, ¿eh? Bueno, tú solamente oyes una vez. ¿Qué? Devil's Kiss. Ahora, qué bueno que podemos usar granadas de fuego. Y que si lo mantemos presionado, o sea, eso sería normal. Pero podemos hacer esto, y con bueno lo mantenemos en la mano. Y se vuelve una granada. Digo, una mina, una mina, no una granada. De hecho, van a ver que muchos de los plasminos que estaban antes en los plasminos. Vuelven, pero cambiaron su forma de usarse. De hecho, algo que estamos roto a hacer, es algo que tenemos aquí. Porque la mina hace más daño que la granada. Para el marco. No, no. No, 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 no. ¿Por qué? Si no me dejo nada por aquí. Parece que no. Pues de ahí quemaron todo ¿no? De ahí vieron el pionante. The Blue Reborn Va a decir que esto es un restaurante Y nada más que bonito es la ciudad de Columbia la verdad Y nosotros matando a Diestres de Siniestres Leaf area Hemos terminado la primera área El vato de juego es considerado el primer jefe Para mi ya saben Valleyshock no tiene jefe Realmente solo diría que ese Bueno de hecho no ese Este es un mundo más adelante Y así que bueno chicos y chicas de momento la vamos a dejar aquí Porque ya terminamos la primera área del juego De hecho si queremos ya no podemos regresarnos Este Oficialmente Ah bueno si podemos regresarnos No vale la pena Así que bueno chicos y chicas yo creo que la dejamos hasta aquí por hoy Y en el siguiente video haremos la parte de The Blue Reborn Muy emocionados por volver a jugar Valleyshock En fin la verdad ya saben si mis pasos favoritos Así que bueno chicos y chicas no me queda nada más que así Que espero que el video les haya gustado Y nos veremos en el siguiente Hasta luego There are loved ones In the glory Whose dear forms you often miss When you close your earthly story We ¡Suscríbete!